Cancún, Infocro, en un presunto intento de ejecución, un hombre fue baleado esta tarde en la región 66, cerca de la avenida Francisco I. Madero o Ruta 4, como también se le conoce. Sin embargo, la policía maneja dos versiones, que se trató de un intento de ejecución o de robo con violencia. El número de emergencias 911 reportó a la 1 y 20 de la tarde la presencia de una persona lesionada por arma de fuego en la región 65, Manzana 5, sobre la calle 13. La zona fue asegurada por elementos de la policía estatal, mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado, identificado como Tomás J. L., quien presentaba heridas en una pierna y un brazo causadas por arma de fuego, se indicó que las lesiones no ponen en riesgo su vida.